¡Vamos! A celebrar un año más de la muerte de Pedro Imante, a convivir con la gente, a cantarle las canciones que él sigue cantando, porque para mí sigue cantando. ¡Soy el muchacho alegre! ¡Soy el muchacho alegre! ¡Empiérrame con tu desprecio! No, nadie. Nunca jamás va a haber nadie. Aunque quieran, ni llagan, ni deshagan. Ese molde se rompió para siempre. ¡Gracias! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Es bien, que me viena! La Iglesia de Jesucristo